A ver si funciona, puede probar por favor. Buenas tardes a todos los compañeros de A. Nosotros, también le venimos a dar las gracias por el apoyo que nos han apoyado siempre ustedes. En todo, en las escuelas también, ustedes cada quien han cooperado para hacernos llegar, le ha llegado. Pero también les queremos pedir también que nos sigan apoyando con marchas. Como decían aquí, es el momento, ahorita nos tocó a nosotros, a nuestros hijos. Yo no quisiera que fuera el gobierno, fuera con otras escuelas, porque nos habíamos, van a ser 43 desaparecidos o más. Por eso nosotros queremos la desaunión de todos ustedes, maestros, alumnos, medios, para que nos sigan apoyando, vean. Porque esto no va a acabar ahorita, pues. Queremos seguir luchando, porque hasta que nos devuelvan a nuestros hijos. Porque aquí están sus compañeros, nosotros les hemos platicado con los muchachos, que también, pues que vayan con un psicólogo, porque también ellos vieron los hechos del 26 y 27. Y a nosotros nos duele que nos dicen eso, que no les importa eso, nos importan sus compañeros. Por eso nosotros les venimos pidiendo que nos sigan apoyando, porque no quisiera llevar más desaparecidos, más muertos, como el gobierno, así lo está haciendo. Porque el peor delito de nuestros hijos, ser pobres y campesinos, nosotros somos campesinos. Y en verdad nosotros nos tenemos a una escuela particular. Es el delito de nosotros campesinos, porque mandarlos a una escuela desde el gobierno, pues que no tenemos nosotros, somos campesinos, no tenemos ni estudios nosotros. Pero, aún así, nuestros hijos se querían preparar, querían seguir a sacar a sus padres adelante, ayudarles. Pues no querían ser delincuentes, como este, el gobierno apoya a todos esos delincuentes, ¿verdad? Porque a ellos les dice vándalos, dice que, pues a todos nosotros, pues ya nos incluyeron a nosotros los padres de familia. ¿Y ellos quiénes son? ¿Qué dice el gobierno? Que la violencia, ¿verdad? Que no debe de ser así, ¿verdad? Mientras, ¿qué hicieron ellos? No fue violencia lo que se mataron a nuestros hijos, se llevaron a nuestros hijos. Por ejemplo, el presidente de Iguala, su esposa, cuando nos agarraron, ¿qué hicieron? Les ayudaron hasta empacar sus cosas, sus pastillas. Ni una bala ocuparon, eran los delincuentes, porque son delincuentes que mandaron, asesinaron a nuestros hijos. Y muchas gentes que también mandaron a desaparecer. Y nuestros hijos, sin tener armas, ser estudiantes, que se quieren preparar, nos los matan. Ahí sí usan balas. El gobierno, de por sí, está con la delincuencia. Pues nosotros, ¿en qué policía vamos a confiar? Esos militares, según, que ahí fueron a darnos nuestros hijos. Y otros se nos llevaron las policías estatales. Pues nosotros hemos, también, este, bueno, mi celular de mi hijo, pues ahí va a parar su GPS, ¿verdad? En el batallón. Todo eso, pues, fue obra de Peña Nieto, del gobernador, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Y de eso también hay que hablar. ¿Por qué no? No, porque también eso es culpable. Porque, este, nos taparon carreteras para venir a buscar a nuestros hijos. Federal de caminos, militares, todo eso. Todos son culpables. Que dice el procurador, que ellos no participaron. ¿Por qué no participaron? Si no salieron, claramente participaron, porque les dijeron que no salieran. Están participando en algo. Y ahora, pues, si dice que ya se cansó, pues, como dice el compañero, que se vaya, que dejen a otros que de veras quieran trabajar, porque, en verdad, que quiere que nosotros superemos esto. Les hubiera pasado a sus hijos, ellos, luego, luego los encuentran con el diputado de Morelos. Pero, como no, nosotros, nuestros hijos, no les interesa porque son pobres. A ellos les interesan los empresarios, que de veras tienen dinero, a ellos que le lloran al dinero. Pero, y nosotros, pues, verdad, que nosotros no somos unos oradores profesionales, somos unos campesinos, pero, pues, al menos sabemos cómo está esta cochinada de gobierno que tenemos, pues, verdad. Y hay que derrotarlo, pues, pero en unión, pues, con todos nosotros. Porque si no más nosotros, pues, nos van a mandar de nuevo antimotines, como me dijo el secretario de Gobernación, que nos iba a mandar más policías. No te preocupes, te van a buscar a tus hijos, te van a mandar más policías. Sí, me los mandó, me mandó más granaderos para que me lastimaran a padres, a familia, a alumnos, para eso. Por eso ya no confiamos en ninguna autoridad de nosotros. Porque de embalde esas corbatas, que según, pero son unos chismosos, mentirosos, todo lo que se les pueda llamar, porque no cumplen nada. Ahorita van a empezar con sus partidos. Allá van a andar hasta las despensas, hasta las van a llevar a las casas, pero es todo lo que saben hacer. Y cuando te van a pedir el voto, ya después se olvidan de uno. Oye, que un compañero campesino necesita unas medicinas o un tratamiento. No, que veanlo con fulano, que ahí lo andan dando de vueltas. Pues ahorita ya están sentados en sus buenos puestos. Por eso ya nosotros allá en el Estado de Guerrero decimos que no va a haber elecciones. Nosotros vamos a trabajar duro, pues, ¿verdad? Con su ayuda de todos ustedes, al mejor, pues, nos van a ayudar y pensamos que vamos a lograr esto. Nosotros ya no queremos más muertos, más desaparecidos. Porque es doloroso andar en el Estado, en el Estado, en día, con día. Olvidarse de todos los quehaceres que hacemos nosotros en el campo. Ya no se habíamos sembrado, porque andamos en la búsqueda de nuestros hijos. Sí, compañeros, necesitamos el apoyo de todos ustedes. Y gracias por todo. Muchas gracias. Gracias.